¿Quieres callarte? Sigue con la historia. Necesitamos a Jackie para conseguir el resto de la armadura de Dios, pero no pagaremos por ello en Dios. Sí, y tú dijiste que costaba mucho dinero. Recientemente vendí la espada en una subasta. ¿Me llevaré la armadura contigo o sin ti? ¿Qué te parece un poco de respeto? Jackie, está descompuesto. Sí, ya sé. ¿De qué hablas? Oh, responderé todas sus preguntas. Vi a algunas personas hoy temprano vestidas con traje religioso. Dinos quiénes son. No bebas demasiado. Este vino es muy fuerte. Descuida. No me asusta el vino fuerte. Dame, yo termino tu trago.